en 30 minutos si el registro mejora continuamos si el registro no mejora después de 30 minutos interrumpa, por la vida más expedita sobre todo si la variabilidad ya está empezando a disminuir entonces la última diapositiva es que vamos a mirar las constracciones vamos a mirar la frecuencia cardíaca pero concentrémonos en la variabilidad entonces cuando la variabilidad está normal y que están solamente permitidas las precoces uno dice estamos bien, continuamos si la variabilidad está normal pero hay variables